Música Fue conocido al principio con mi padre, yo no he llegado a ir con las mulas, pero sí que he conocido las mulas en casa de mi padre, he conocido un tractor muy pequeño, muy pequeño, que era un masifero de 35 caballos, después he visto también un Forson, también un Ebro, y nosotros ya empezamos, cuando nos casamos, mi mujer y yo compramos un 178. Y a partir de ahí, por la agricultura empezamos con muchas tierras arrendadas, todo el arrendamiento, mi padre y mi suegro nos las dieron ya nosotros en renta, y así hemos tirado para arriba y seguimos tirando para arriba. Después me vinieron la propuesta de poner regadío del canal de Castilla, cosa que movieron mi suegro y yo ya, entonces yo ya andaba con mi mujer, y conseguimos que nos darían del canal de Castilla 180 hectáreas de regadío que hay ahí, para unos cuantos agricultores de aquí de Castromocho. Y ahí empezamos a vivir, teníamos vacas, teníamos chotos, ordenábamos las ovejas en casa de mi suegro, lo que es una vida con 18 o 20 años, de levantarnos muy pronto y acostarnos muy tarde. Esa era la vida nuestra, antiguamente. Disfrutar de vacaciones nunca hemos disfrutado hasta hace cuatro años, que fuimos con la saja que nos tocó un viaje y a partir de ahí íbamos todos los años, con la saja, ni más ni menos ni menos ni más. Yo siempre he tenido muchísima confianza en la agricultura, yo he sido el primer agricultor, creo que de la provincia de Palencia, que puse un pibo. Yo fui a Francia en una excursión y vi los pibos y dije, esto es para mí, y he probado yo que tengo 32 hectáreas con dos pibos puestos, pero que fueron los primeros pibos. Cuando yo puse los primeros pibos me decían que si estaba trastornado, que si estaba loco, que eso no podía valer, que eso no sé qué. Y ahora he probado yo que todos los agricultores de aquí de la zona, que tienen unas tierras un poquitín curiosas, tienen pibos. Aquello de ir con los trineos y estar cambiando 150, 160 trineos, que teníamos a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, aquello era antirrentable, antieconómico y antiproductivo, porque aquello no merecía la pena. La vida cambió totalmente, la paz nos ha ayudado, pero yo creo que tampoco sin la paz también habríamos sobrevivido, porque los precios estaríamos ajustados a lo que están, creo yo. Nos tienen que enseñar eso ya. Nosotros aprendimos de nuestros padres a asambrar una tierra al medio, y ahora no, porque ahora van con el GPS, van, ponen los tractores y lo hacen todo. Yo ahora mismo, si lo soy sincero, si no me pondría el hijo el GPS y muchas cosas que tienen los tractores, andaríamos con ellos, pero ni idea de lo que vienen ahora preparados. Yo siempre he estado en casa, no salía de Cezaluc, he estado con mis padres, he llegado a trillar con mulas también, venía ahí con un tractor, con un nebro que tenía y un ursus que tuvo también, he llegado a trillar con él siendo una cría. Entonces, pues he vivido la agricultura y ganadería de siempre, porque es que ganadería, después ya lo hemos dejado, pero vamos, que siempre la ganadería me gusta, pero claro, no hay quien me siga porque los hijos ya no quieren ganadería. Tienen otro... Y después empecé con mi marido, pues hemos hecho de todo. Hemos tenido vacas, la agricultura, tractores, hemos ido comprando tractores poco a poco, hemos comprado tierras, con lo que los han dejado los padres y hemos hecho, pues se ha comprado tierras y eso, y pues ahora tenemos una agricultura montada, pues yo creo que bastante buena. Para los niveles, hemos montado regadío, bueno, hemos hecho de todo. Yo he ido a cambiar las 6 de la mañana cañones con mi marido y un señor que teníamos, bueno, con mi padre, yo he hecho de todo. Y sigo con ello, además que me gusta. La verdad que estoy aquí porque me gusta, porque si no, pues no lo hubiera estado, mis hermanas no están aquí, pero a mí me gusta esto, entonces pues lo sigo y me gusta. Yo para mí, yo para mí ofrece todo. Yo estoy aquí feliz, porque yo tengo mi coche, me desplazo, los míos que me voy a Río Seco, bueno, que yo no paro. Y entonces yo para mí, vivir aquí, es que no sé la actividad que le ha tenido una mujer de la capital. Yo aquí salgo, paseo, voy al bar, si tengo que jugar a partida de juegos, si tengo que tomar un café, por la mediodía salgo a tomar un vermouth. Yo para mí la vida aquí, no envidio nada a la capital. Vamos, no he vivido allí, pero creo que no tenga, ¿sabes? Yo para mí estoy encantada. Oye, que se van a la capital, no se quedan allí, no lo sé. Yo por las tardes me siento a la plaza, pues siempre hay alguien que pongo y charlar. Bueno, pues lo paso bien. Soy feliz aquí. Hice el curso de corporación, lo compré un tractor, un remolque, bueno, varias cosas con la ayuda que me dieron. Y estoy recogiendo para Agropal, y bueno, y aparte ayuda a mis padres, pues tengo mi explotación, bueno, pues un poco así, en verano pues me dedico más a la alfalfa y así poco a poco vamos viviendo. No sé, yo creo que es que ahora es todo más moderno y todo más a... pues se gana mucho más tiempo que antes. Antes era un trabajo más físico, ahora es un trabajo más técnico, ¿sabes? Por decirlo así. O sea, ahora los tractores vienen mucho más modernos, en menos tiempo se hacen más cosas, y pues yo creo que es mucha diferencia de antes ahora. Yo lo de antes casi no lo he vivido, pero vamos, lo que cuentan, pues es... hay mucha diferencia. Hay que hacer inversiones muy grandes, de mucho dinero y tiene que ser para tiempo, porque no es como que se pone... no sé cómo decirte, que compra un ordenador y se pone a hacer algo, pues ha gastado 2.000 euros, pero aquí son inversiones millonarias, de mucho dinero y tienes que pensar que tiene que ser para un futuro largo. Yo para mí digo, para vivir de ello, si puedes y hay alguien que te respalde detrás. Si te pones, ahora mismo pones un joven agricultor sin nadie, sin, por ejemplo, yo qué sé, cualquier chico del pueblo que diga, pues me voy a poner agricultor, creo que sea imposible, porque cuando, aunque hay ayudas para ponerte y tal, las rentas que se están pagando son muy caras, si no tienes a nadie que te respalde, pues es imposible, porque no podrías pagar todo lo que... es imposible, para mí es imposible.